De qué me sirven tus labios De qué me sirve ser tu amante y que me digas que me amas Y cuando me despierto me tengo en mi cama Que me abraces fuertemente, que me sientas, que me digas Que soy lo más bonito que he pasado en la vida De qué me sirve tenerte tan cerquita y no soñarte Y cuando estás con ella hasta me toca ignorarte Ser la primera es tu tema, ser la gente que es tu sueño Y no puedo gritar del punto que yo soy tu hermana Amantes en un punto de mentira Amantes en tu amor y sin salida Amantes en la oscuridad del día Amantes hoy amantes simplemente es vida mía De qué me sirve ser tu amante y que me digas que me amas Y cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente, que me sientas, que me digas Que soy lo más bonito que he pasado en la vida De qué me sirve tenerte tan cerquita y no soñarte Y cuando estás con ella hasta me toca ignorarte Ser la primera es tu tema, ser la gente que es tu sueño Y no puedo gritar del punto que yo soy tu sueño Mi amor Soy yo A Barbie Ah, me gusta así A esa velocidad Da mi retorno De qué me sirven tus labios si no tengo tu boca De qué me sirve tu boca si no tengo tus besos De qué me sirven tus besos Si no me dicen te amo, de qué me sirven te amo Si no estás conmigo De qué me sirve ser tu amante y que me digas que me amas Y cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente, que me sientas, que me digas Que soy lo más bonito que he pasado en la vida De qué me sirve tenerte tan cerquita y no soñarte Y cuando estás con ella hasta me toca ignorarte Ser la primera es tu cama, ser la casa, que es tu sueño Y no puedo gritar del punto que yo soy tu dueña Amantes en un mundo de mentiras Amantes en futuro y sin salida Amantes en la oscuridad del día De qué me sirve ser tu amante y que me digas que me amas Y cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente, que me sientas, que me digas Que soy lo más bonito que he pasado en la vida De qué me sirve tenerte tan cerquita y no soñarte Y cuando estás con ella hasta me toca ignorarte Ser la primera es tu cama, ser la casa, que es tu sueño Y no puedo gritar del punto que yo soy tu dueña Mi amor Y te dije que soy tu dueña Pero de la super barbie ¡Ale, chupo! ¡Jú, chupo! ¡Jú, chupo! ¡Jú, chupo! ¿Y llegas tú? ¡Jú, chupo!